Hola, soy Ulises y esto es Ponte, sección dedicada para hombres en Resiliente Colectivo. En fechas recientes, un TikToker e influencer, un personaje de redes sociales llamado Naim Derridge, compartió abiertamente haber cometido abusos en contra de mujeres, abusos sexuales. Y quisiera hablar un poco de este tema, de los abusadores en redes o los abusadores famosos. Una de las cosas que me parecen muy interesantes de estos fenómenos es que por una parte hay un fenómeno, una especie de fenómeno de reacción o rechazo social abiertamente o de, ah sí, el señalamiento. Y esto es importante porque es el primer paso, encontrar y distinguir que lo que han hecho estos personajes es deleznable o irreprobable. Pero por otro lado me parece que quedarse en el simple rechazo o en el simple señalamiento por parte de nosotros los hombres, pues también es un poco peligroso. ¿Por qué? Porque de alguna manera al decir, es que ese güey es un monstruo, ¿no? Es la típica, bueno, sí, es una típica actitud como de macho de, ah, pinches güeyes que se meten con las viejas, güey, yo sí me los puteo, ¿no? Como decir, este güey está mal, ese güey es un monstruo. Pero, está bueno decirlo, pero me parece también necesario hacer un ejercicio reflexivo, introspectivo, de qué de eso me está tocando a mí y de eso es de lo que voy a hablar un poco. ¿Por qué? Porque no es una actitud como única o exclusiva o anormal, lamentablemente es mucho más normal de lo que creemos. Lo cual me lleva a pensar que esto es un problema generalizado. Es decir, no solo es ese güey, somos un chingo de güeyes. Para esto me topé con un artículo muy interesante. Déjenme ver si encuentro la referencia. Se llama Andrés y Óscar Roemer, los hombres, dos puntos, los hombres que amaban a las mujeres. Así se llama el artículo. Me parece que lo publica el reporte Índigo. No recuerdo bien la referencia. Perdónenme, siempre estoy olvidando esas cosas. Pero bueno, búsquenlo así, Andrés y Óscar Roemer, los hombres que amaban a las mujeres. Andrés Roemer es un tipo que recientemente anda escondido ahí en Israel, país con el cual México no tiene tratado de extradición, y anda ahí refundido escondiéndose por múltiples denuncias de abuso sexual. Y fue un tipo que en su momento tuvo mucha fama. Bueno, este es el contexto. El artículo en cuestión habla de quién fue también el padre de Andrés Roemer, Óscar Roemer, que escribió un libro. También fue un tipo bastante influyente dentro del contexto de la élite mexicana. Y pues bueno, en el libro el tipo, Óscar Roemer, en su autobiografía, confiesa haber amuseado sexualmente de varias mujeres. Incluso confiesa haber matado a una. A lo que voy con este artículo para que lo revisemos, porque lo escribe un psicólogo particularmente, bueno, alguien especialista en los temas de la psique humana, es que él reflexiona sobre esta conducta que tenemos los hombres de abusar de las mujeres. Y no es una disculpa, pero justamente es una reflexión sobre cómo nosotros solemos repetir patrones, estos patrones de abusos, de violencia, son patrones aprendidos. Es decir, los violentadores sexuales son dignos hijos del patriarcado. Dignos hijos de su pinche padre, en pocas palabras. Bueno, y es que están reproduciendo todo el sistema, todo el sistema de abusos, de violencias que traemos. En realidad, un abusador, lamentablemente, no es una anormalidad. Es un güey que cumple, como al pie de la letra, con lo que se espera patriarcalmente o masculinamente de él. Es por eso que es importante que, más allá de solamente condenar a los abusadores, también hagamos el ejercicio reflexivo. ¿Qué de eso me toca a mí? En fin, checa el artículo. De verdad, está buenísimo. Y, pues, hazme tus comentarios, preguntas. ¿Tú qué piensas acerca del tema? Más allá de condenarlo, ¿te has sentido identificado con este tipo de violencias? ¿Has estado cerca de este tipo de violencias? Está bueno comentarlo y platicarlo como hombres. En tu entorno hay gente que identifiques por ahí. Bueno, muchísimas gracias por ver este video. Comparte, danos like. Sigue nuestro contenido de Resiliente Colectivo en la semana. Un abrazo. Chao.